... ...cargos de una sola persona. Por ejemplo, en las presidencias, pues, los partidos deben postular 34 de un género y 33 del otro, ¿no? Y es postulación. Este... Digo, no sé qué tan seria sea la propuesta, o qué tanto sea cotorreo, pero, honestamente, pues, es la gente la que debe decidir si debe ser gobernador o gobernadora en función de las y los candidatos que se presenten. Creo que sería absolutamente inconstitucional decir, no solo en la gubernatura, sino en las presidencias municipales o en cualquier cargo, decir que debe ser primero un género y luego otro. Este, no, no... Francamente, no le veo ni pies ni cabeza, con toda franqueza. Y hasta hoy no tenemos, este, ninguna visita reciente. Me han estado buscando, creo que Ricardo Monreal viene por ahí del 22 o 23 de julio. Y hasta ahí, es la única información que tengo.